qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo más en este su canal soy elías pro vamos a realizar en este caso el grado absoluto de un polinomio como lo ven ahí en el título ustedes ya habíamos hecho una teoría sobre esto en un vídeo explicativo sobre esta clase de expresiones algebraicas espero que lo vayan a ver y que lo comenten que le den like y pues bueno pueden ustedes dejar ahí sus saludos yo lo estaré pues leyendo a todos y contestando a todos y muchas gracias por el apoyo ayúdenme a llegar muy pero muy lejos y gracias a todos bien entonces el grado absoluto de un polinomio ya habíamos visto de un monomio también entonces aquí es algo muy parecido similar equivale a sumar los exponentes de la parte literal si primero hay que identificar cuál es la parte literal si la parte literal entonces obviamente todas las letras todas estas letras vamos a identificar y vamos a sumar sus exponentes si vamos a hacerlo con otro color para que lo vean un poquito mejor entonces vemos que aquí hay un la a tiene un 1 en la x tiene un 2 y la y tiene un 1 entonces sumamos todos los exponentes y el resultado pues va a ser la suma de ese solo monomio no y luego vamos así sucesivamente con los otros que quedan ¿no? entonces por aquí sería 1 más 2 más 1 eso es 4 ¿no? entonces este monomio tiene grados 4 entonces vamos a hacer lo mismo con los demás aquí la b tiene 3 vale recordar que cuando no vemos nosotros el exponente por ejemplo aquí significa que es 1 ¿no? está implícito aquí por ejemplo 8 más 1 es 9 entonces este monomio tiene grado 9 de la misma forma continuamos con los de acá que serían 7 más 1 de la x más 1 de la y esto es igual a 9 también ¿sí? y por último pues tenemos nada más este que es un negativo que es menos 3 ¿no? bueno que no sería necesario ponerlo ¿sí? bueno entonces aquí como sabemos cuál es el polinomio o el grado absoluto de este polinomio tenemos que observar la suma de aquellos ¿sí? es decir de esta parte este resultado y este ¿no? obviamente aquí es menos 3 ¿no? pero por lo general no se toman en cuenta los negativos si los grados absolutos no se toman por ejemplo los negativos bueno aquí sería 3 ¿no? bueno pero no hay el caso entonces como vemos que hay dos 9 aquí y acá hay un 4 entonces se toma el que es mayor en grado absoluto ¿no? el monomio que tenga el mayor grado ¿sí? por ejemplo aquí es 9 y 9 entonces el grado absoluto de este polinomio es 9 ¿sí? entonces lo ponemos por acá como respuesta grado absoluto es igual a 9 ¿sí? se dice que cuando este un polinomio tiene la misma suma ¿no? es decir tiene 9, 9, 9 y 9 en el último entonces significa que sería un polinomio homogéneo cuando la suma de todos sus monomios es igual ¿no? entonces ahí se le conoce como polinomio homogéneo cuando la suma de todos sus monomios los términos sea la misma ¿no? pero en este caso no todo es la misma porque acá hay un 4 y acá es un menos 3 entonces el grado absoluto de este polinomio es 9 vamos a escribir otro ejercicio bien entonces aquí tenemos ya otro ejemplo le pueden poner ustedes pausa el vídeo lo pueden resolver, intentar resolver yo sé que ustedes son capaces y pues la respuesta la vamos a ir escribiendo ahora ¿no? igualmente usted tiene que identificar la parte literal y sumar todos sus exponentes y el mayor de los grados ese sería el grado absoluto del polinomio entonces aquí vemos que este solamente tiene una letra este entonces sería 5 el grado de este término sería 5 el de acá sería sería menos 3 más 3 pues eso es 0 sería más 0 aquí porque si nosotros sumamos menos 3 más 3 es 0 ¿no? entonces aquí es 0 y acá sería 3 más 2 es 5 y más 1 es 6 entonces espero que esté claro ¿no? aquí el grado de 5 en este término el de acá es 0 porque menos 3 más 3 es 0 3 más 2 es 5 y más 1 de la z es 6 entonces ustedes pueden identificar que el grado mayor de este polinomio es este ¿no? 6 entonces podremos decir que el grado absoluto de este término de este polinomio es 6 no confundan esta g con el 6 que así la hago yo entonces espero que no se confunda el grado absoluto ¿no? grado absoluto ¿sí? y ¿qué pasa si ustedes les piden el grado relativo? vamos a aprovechar también para escribir aquí el grado relativo el grado relativo grado relativo por ejemplo con respecto ahí le pueden pedir ¿no? el grado relativo con respecto a x por ejemplo o a z o a y vamos a ponerle con respecto a z ¿sí? el grado relativo con respecto a z le saben poner así entre paréntesis o más pequeñito indicándole a qué letra le hacen referencia para encontrar el grado relativo grado relativo con respecto a la letra z entonces usted lo que tiene que hacer es analizar observar en cada término cuál es el mayor de los grados en la z solamente en la z vemos que la z aquí tiene 5 la z acá tiene 3 y la z acá tiene 1 entonces el grado relativo con respecto a z es 5 es decir el mayor de los grados ¿sí? entonces aquí sería 5 con respecto a z igualmente si le piden con respecto a y usted tiene que observar la y donde está ahí cuál es el grado relativo con respecto a y sería 2 y con respecto a x sería pues 3 ¿no? 3 porque el 3 positivo es mayor que el menos 3 negativo que no se lo tomaría en cuenta porque es eso entonces grado relativo con respecto a z grado relativo con respecto a y grado relativo con respecto a x ¿sí? entonces espero que les guste este video vayan a ver el video explicativo sobre toda la teoría o la mayoría al menos no va a ver que todo pero está un poco más extenso aquí nada más estoy poniendo ejemplos y ejercicios para poder practicar más y más no olviden dejarme su comentario y su like y ya nos vemos en un próximo video chao ¡Gracias! ¡Gracias!